La charla, como ya habréis visto en la agenda, es detectando problemas de web performance con las Chrome DevTools, que son las herramientas que tenemos integradas en el navegador y creo que le podemos sacar muchísimo potencial a ellas. Lo primero quiero dar las gracias a Comi por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo siempre este tipo de conocimientos, que me gusta mucho compartirlo y gracias a Devita también por dejarme la oportunidad también de estar aquí para poder compartirlo. Y empecemos hablando de que esto lo enfoco bastante a nivel de performance porque me gusta muchísimo, creo que es muy importante, hay gente que ya sabe que hay quien lo llama a divulgar, hay quien lo llama a dar la turra, o sea, compartiendo un montón de recursos y de tips para mejorar la performance, creo que es muy importante, hay que trabajar muchísimo en el tema de la cultura, esperemos que no pase esto, que vaya todo bien, pero el tema de performance va de la user experience, de hecho, no voy a entrar en detalle con el tema de la web performance, lo importante que sea o no, las métricas que nos define Google de las core web vitals, no voy a entrar en detalle, las vamos a nombrar, pero no entraré en detalle sobre eso, pero esto al fin y al cabo va de la user experience que tengan los usuarios o usuarias con el uso de nuestra web, aplicación o lo que sea. Luego también va de el conversion rate, o sea, realmente la performance afecta muchísimo a la conversión, entonces esto acaba impactando también al negocio y no olvidemos de que estamos trabajando para un producto que va ligado a un negocio y ese tipo de métricas también interesan. Y luego, por otro lado, pues las herramientas, estas herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero por lo que últimamente he visto, incluso he mandado feedback sobre ello de intentar conocerlas un poco más, que estoy aquí hoy por eso, para intentar que se conozcan un poco más y sacarle un poco más de jugo y utilizarlas. Para quien no me conozca, soy Joan León, aquí después de la charla publicaré en Twitter la presentación, aquí hay enlaces al blog, a YouTube, YouTube lo tengo un poco en stand-by, espero esta reactivación y volver a las charlas y así presenciales, la verdad es que motiva muchísimo, así que tengo ganas de volver a reactivar el canal. Estoy como Google Developer Expert y explícitamente en Web Performance, como Media Developer Expert por Cloudinary, soy cofundador del tercer icono, el de Pev Reviews, donde nos dedicamos a hacer performance y hacemos consultorías de rendimiento web y a tiempo completo estoy trabajando en la venta como Frontier Engineer. Desde la semana pasada, Cloudinary sacó el programa de embajadores, que está bastante de moda el tema de hacerlo así en plan para dar más visibilidad, y desde la semana pasada, por suerte, tengo la ocasión de estar en este programa, así que es bastante probable que temáticas del canal de YouTube vayan relacionadas con Cloudinary, que es un CDN de imágenes y ayuda muchísimo. Disclaimer, no vamos a poder ver todo lo que hacen las Developer Tools, no vamos a poder llegar a rascar todas las opciones, profundizar mucho, mi intención es dar un repaso a lo que creo que es lo más importante, centrado exclusivamente en el tema de performance, y he calculado un tiempo de demo, a ver si ahí podemos rascar, y sacaremos los colores de alguna web. Son las Chrome de Tools porque estoy utilizando Chrome, actualmente, hace poco publicé un tuit y alguien me preguntó, ¿pero qué te parecen las de Mozilla, las de Firefox? O sea, me parecen genial, tienen, por ejemplo, la parte de animaciones es brutal, mejor que la de Chrome, pero en el tema de performance, Google está poniendo mucho, mucho empeño y muchos recursos en mejorarlo continuamente, dando oportunidad de participar a la comunidad, y aquí tenéis Chrome, la versión estable, el de en medio es Chrome Canary, que es la versión de desarrollo, que continuamente cada nightly, la versión Facebook es el nightly, aquí no es bien cada noche, pero van haciendo releases muy continuamente, y ahí añaden nuevas features, que puede ser que no acaben en la parte de la estable, y el último es Chromium, porque Canary no lo compilan para Linux, entonces, si queréis estar a última, queréis alguna herramienta, en Linux tendrías que utilizar Canary. ¿Cómo abrir las Developer Tools? Bueno, ahí podemos hacer botón derecho de inspeccionar, que es posiblemente la manera más habitual de hacerlo, podemos ir al menú, en More Tools y Developer Tools, y nos abriría las Developer Tools, y después también tenemos los Shortcuts, tanto en Mac como en Linux, y Windows, y bueno, están las F2, típica F2, F12, perdón, y luego, pues, los Shortcuts correspondientes. Yo estoy muy acostumbrado a utilizar los Shortcuts, y bueno, pues, de esa manera tenemos las Developer Tools abiertas. Cuando abrimos los Developer Tools, esto es lo que vemos, espero que se vea bien por ahí atrás, a nivel de tamaño, y como podemos ver, es lo primero que se nos abre, si no hemos configurado nada por defecto, incluso uno de los Shortcuts es abrir la última pestaña que tenías, entonces, podría ser directamente aquella. Está SAP Elements, donde tenemos el DOM que ha representado el navegador, que no es el código fuente, y luego a la derecha tenemos los Styles. Derecha abajo depende muchísimo de las resoluciones, o sea, en eso no vamos a entrar, y aquí arriba a la derecha tenemos otro menú, el propio Developer Tools, donde tenemos More Tools, y hay una lista de todas. Las que vamos a ver hoy serán en Elements, Console, Network, Lighthouse y Performance, y luego vamos a dar un repaso rápido a Cover Ads, Network Conditions, Network Request Blockings, Performance Insights, Performance Monitor, Recorder, y Rendering. Empecemos por lo más básico, la consola, desde ya hace unas cuantas versiones, nos da información de este tipo, tenemos ahí una notificación, y en esta es muy interesante, porque, curiosamente, la web de web.dev, si es una web que está manteniendo equipos de Google, bueno, hay más gente, hay gente de Mozilla, pero Google está poniendo muchos recursos para que vaya adelante, se están creando cursos, hay un blog, se está creando lo que es documentación, mucha de la documentación que estaba en developers.google.com la están migrando a este site, y la propia web de web.dev, que abogan por el tema de la performance, tiene un pequeño fix, hay una pequeña issue con la performance, y es, se está precargando una fuente que no se está utilizando en los primeros segundos, en los primeros segundos no se está utilizando, entonces, el tema de la precarga nos ayuda, si sabemos que vamos a utilizar tres tipografías, pues las podemos precargar con un pequeño tag, y de esa manera, el navegador paralelamente la descarga antes, y la prioriza antes que recursos como JavaScript, por ejemplo. Entonces, el primer punto donde podemos tener información, es este. Es un caso muy concreto, la mayoría de las veces no veréis ese mensaje. El siguiente es Network. Network, la verdad es que es una pestaña donde hay muchísimas cosas que se pueden hacer, se puede... De hecho, a veces me ha aventurado a pasar un tuit diciendo, dime tu web y te doy algunos tips de performance, los saco casi todos, o sea, en plan así rápido, dos o tres, de aquí de la pestaña de Network, no hace falta ir muy lejos. Aquí, ¿qué tenemos? Lo primero, creo recordar que, bueno, esta barra sí que está por defecto, abierta, no está la de debajo, que son los filtros. Esto de aquí. Esto nos permite filtrar, pues, por tipo, tipo de request. Todas las de fetch, las de JavaScript, CSS, imágenes, etcétera. Y aquí tenemos la lista de todos los recursos que se han descargado. Esto es interesante porque esto está grabando, o sea, va escuchando las peticiones. Yo, en alguna ocasión me he encontrado, cuando quiero hacer algún análisis en concreto, se hace la petición, se empiezan a descargar, o sea, tengo todos los recursos, pero tenemos algún evento de tracking que está enviando continuamente a Network, o sea, al servidor, enviando lo que sea, y nos está haciendo la gráfica mucho más larga porque hay algo periódico. Podemos desactivar esto y tenemos la foto hasta ese momento. Esto, evidentemente, es eliminarlo, este es el filtro que antes hemos visto. Podemos hacer búsquedas explícitamente, preserve log, para cuando estamos haciendo navegaciones. Esto es muy interesante cuando hacemos algún flujo de navegación, preservar el histórico de los logs, sino cuando cambia de página, cuando hay un cambio de URL, se limpia el log y vuelve a empezar. Desayarlo al caché para desabilitar la caché. La mayoría de las veces yo lo hago de esa manera porque también depende mucho de, y aquí es un punto interesante, cuando estamos analizando la performance de algún site, hay que saber cuál es el target. Si tenemos un site donde el 80% son primeras visitas, entonces hemos de tener en cuenta que no hay caché de navegador, esto es caché del navegador, que no hay caché, entonces hemos de tener en cuenta de desactivar la caché para hacer esos análisis. Y el Throtly nos permite emular la velocidad, luego lo veremos en detalle. Y esto, pues, importar-exportar es muy interesante porque es importar-exportar el punto hard y luego pasarlo a cualquier otro, guardarlo, y luego con un simple drag and drop o importando directamente, tienes el historial. Se pierde información de cabeceras, de cookies, no están las cookies, evidentemente, pero al menos toda la trazabilidad la podemos ver. Esto es lo que comentaba del Throtly. Por defecto tenemos estas, que no haya ningún tipo de restricción y luego podemos, hay unos presets de fast 3G, slow 3G o offline. Y luego podemos añadir, en este caso es añadir. Aquí, en esta slide, hay la propia imagen y justo abajo hay un enlace donde podría ser copiar la referencia de todo esto para importarlas. Lo único malo es que no se puede importar todas, tienes que entrar uno a una. Hay un GIST, tengo colgado un GIST donde están esas de ahí. Incluso dentro de Network, la Network Conditions está también en una pestaña que a veces cuando estamos en depende de qué sitio de las de Apple Tools si presionamos Escape nos sale el console o Watch New, las últimas novedades que hayan. En esa pestaña, que luego más adelante también veremos, hay la parte de Network Conditions también. Aquí sigue estando igual. Filtros. Aquí podemos filtrar los diferentes ejemplos. Por ejemplo, aquí he filtrado por fuente, puedo ver las tipografías que se están descargando y aquí justamente puedo ver la que antes nos ha dicho en el console.log de que no se está utilizando. Entonces, un detalle, en cuanto hagáis cualquier filtro, el iconito del filtro pasa a rojo para que sepáis que tenéis algún filtro. Pero a veces va bien porque hay veces que vas haciendo varias cosas y es complicado. Al seleccionar cualquier recurso, en la parte derecha tenemos un preview de los headers, el preview, response, quién lo ha iniciado y el timing. Este es el recurso que hemos cargado, este es el otro, este es el de la fuente que no se está utilizando. Tenemos un preview, cuando son tipografías se puede ver la tipografía, cuando son imágenes se pueden ver las imágenes y este también es interesante que es quién lo ha inicializado. En este caso es bastante obvio, es una tipografía que se está percargando, entonces directamente es el HTML. En JavaScript aquí nos es más fácil utilizar esta herramienta para saber quién está llamando a qué, luego también lo veremos. En este caso es del HTML que lo está cargando. Y el timing, aquí tenemos una lectura del tiempo que ha esperado y el tiempo de descarga del contenido. aquí arriba a la derecha tenemos la ruedecita para tener más settings que nos abre esto. Voy rápido sobre ellos, tenemos usar las rows, large request rows, el show overview, agrupar por tipo y capturar el screenshot. Aquí ya he pasado, están todos seleccionados y podemos ver que tenemos este de aquí irán las capturas de pantalla, como solo lo he activado no tiene, hay que recargar y luego abajo tenemos el overview, esto en verde que es la network que ha ido haciendo durante la carga. Los rows han pasado a ocupar el doble. Esto va, ah bueno, aquí he recargado para que se viesen las screenshots, aquí el show overview y las rows han pasado a ser el doble. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el HTML veíamos 25,3K pero eso son el peso de transferencia y debajo tenemos el peso real del archivo. ¿Qué pasa? Que está en Gzip, está Gzipiado, está comprimido y el servidor lo envía y lo ha enviado a 25, o sea, 25K pero realmente son 114. Eso es interesante sobre todo en recursos como CSS y JavaScript. CSS podemos tener y ver allí un 25K vale, 25K de CSS mucha gente puede decir está muy bien, está optimizado, hay poco CSS pero 114K de CSS ya aumenta mucho, cambia mucho. ¿Por qué? Porque CSS es bloqueante. El navegador hasta que no ha interpretado todo CSS no va a continuar pintando porque sabe que va a tener que hacer cambios. Y de ahí viene que abajo a la izquierda en las DevTools veamos que el número de requests lo transferido y lo que ocupa. O sea, en esta petición esas 38 requests es casi un mega el 179K y 1,2 megas que son ya descomprimidos. Lighthouse. Lighthouse es posiblemente la herramienta de las DevTools que a nivel de performance conozcáis más. El típico, ahora desde ya hace algunas versiones tenemos varias opciones antes simplemente era la precarga del archivo perdón, de la página web y nos daban información. Ahora tenemos el timestamp que nos permite grabar mientras hacemos algún tipo de interacción cosa que es muchísimo más interesante. Y el snapshot es justo una foto de cómo está en ese momento. Este es el audit de la muerte que le llamo porque realmente hay veces que tarda muchísimo. En este caso Lighthouse aquí tengo un Lighthouse y simplemente era para que lo vieseis. Ya lo conoceréis donde nos da información de por favor usa HTTP2 elimina render blocking sirve las imágenes en nuevo formato esto me mata porque hay imágenes en JPG que se pueden pasar a WebP o a BIF ¿vale? Luego le echamos un ojo a eso. Performance. Esta otra pestaña también es muy interesante porque ejecutamos que haga la performance y lo hace de carga. Tenemos también podemos abrirlo y una cosa a tener en cuenta estamos trabajando con dispositivos súper rápidos y por lo más general nuestros usuarios y usuarias utilizan móviles. Entonces ¿qué podemos hacer? nos dan dos opciones bajar la velocidad de CPU emulada de entre 4 y 6 yo pongo 6 este es un M1 pues así intento emular lo más cercano posible a la realidad y luego la velocidad de red un fast 3G esto me da este resultado que tenemos las screenshots tenemos un primer bloque de network por ejemplo antes he comentado las core web vitals una de las core web vitals es el large contentful pane que es el elemento más grande de la página que se tiene en cuenta cuál es su tiempo de carga y aquí tenemos ese timing perdón tenemos el first pane first contentful pane large contentful pane ese large contentful pane al seleccionarlo en la parte inferior se nos aparece el summary donde tenemos la información de ese elemento y ese elemento ha tardado en esta en esta simulación cuando lo hice 10 segundos tardó pero lo bueno es que nos está diciendo también qué elemento es es una imagen y al hacer clic me lleva al elements y puedo ver qué imagen es es la hero large esta es la del evento y puedo ver que esa esa imagen es la que afecta al large contentful pane estoy en vista mobile no perdona no estoy en vista mobile en este ejemplo estaba estaba en desktop vale por cierto el el developer tools aquí no está atachado a la ventana sino que le puse flotante precisamente para que para tener más área es más es más cómodo trabajar así y esta esta información aquí ya tengo una información muy interesante que es tenemos el tamaño de la imagen el intrinsic size la imagen original le hace 1280 x 400 y se está renderizando a 2560 x 600 o sea es más grande ¿qué pasa? es una imagen de fondo es una foto de aquí de esta sala está difuminada es de background porque por encima está el logo está bien o sea si estamos haciendo crecer la imagen hay pérdida de calidad pero es un recurso que aquí está bien optimizado ¿qué pasa? en otra por ejemplo en la agenda fui a buscar mi imagen y en la agenda puedo ver que se está renderizando a 48 x 48 pero la imagen es de 200 x 200 entonces ahí ya hay un punto de mejora no hace falta tener las imágenes a 200 si luego la vas a utilizar en otro sitio a 200 quizás ahí te lo podría comprar pero es que lo está mirando y no se está utilizando a 200 ahí ya hay un punto de mejora 48 x 2 por si queremos hacer doble densidad tampoco nos llega a 200 podríamos tenerlo más optimizado performance insights performance insights yo lo veo como una mezcla entre el lighthouse y performance cuando lo ejecutamos tenemos información aquí a la derecha de insights render blocking recursos que están bloqueando estos de aquí el first concept of pain last concept of pain como podéis ver 30 segundos en ese momento estaba probando con una conexión penosa y y es como un poco más visual está este si os fijáis en la tab tiene la la probeta o sea está en modo lab está en modo experimental lo están mejorando muchísimo y tiene ese timeline como para poder ver la el el progreso y aquí la parte del network es un poco es bastante más más visible en la parte derecha también tenemos por cada uno de los recursos el timeline el time timing perdón que está descargando tiene grabar igual que el performance de carga o de de interacción le podemos dar a grabar start recording e interactuar con la página y ver aquí los resultados tenemos igual la emulación de velocidad hay un histórico que lo podemos hacerle drag and drop y luego en el aquí en la derecha en config tenemos para que nos pinten más o menos recorder este es otro nueva feature que hace relativamente poco que está que tiene un montón de utilidades podemos hacer un start record y lo bueno que tiene es que podemos definir un flujo inicialmente creo que recordar que se llamaba user flow esta pestaña porque justamente podemos hacer darle a grabar y hacer una interacción cosas buenas que tiene que en la parte de exportar tiene puedes exportar para Cypress para Puppetier entonces puedes exportar justo la interacción que has hecho para que te cree un test de un test en tu en por ejemplo no es el caso yo para mí la parte que me interesa es esta de aquí donde ese flujo lo puedo ver en las en la parte de performance y aquí la parte interesante pensaba que lo había resaltado es esta de aquí fijaros que aquí yo tengo dos urls y puedo ver el registrarlo en las dos urls o sea ya puedo analizar lo que es el flujo de performance una vez ya en performance en ese propio flujo puedo ver que tengo aquí un layout shift que layout shift el cumulative layout shift o CLS que es otra de las métricas de de core web vitals aquí me lo marca y bueno tengo información aquí abajo de la justamente el elemento y lo que se mueve lo que se desplaza es interesante ver cómo se hace el cálculo os invito a que le echéis un ojo o si no me podéis preguntar luego porque no es pixel a pixel sino que es en base a la proporción que ocupa dentro de la pantalla y demás pero este el CLS lo que hace es la estabilidad visual mantener la estabilidad visual pues aquí tenemos información de qué elementos lo está provocando coverage esta es una pestaña que está en la parte de abajo recordad que siempre las podemos abrir arriba a la derecha para encontrarlas o incluso aquí aquí también hace un drop down lo que pasa es que las capturas de pantalla no coge el drop down así que ahí no está pero en el coverage si lo hago un recargar estoy viendo que me está tapando el primero es CSS el primero es CSS de 62K y de los 62K el 82% no se está utilizando entonces tenemos un solo recurso de CSS pero el 82% no se está utilizando igual para el segundo recurso y los dos últimos son de Javascript eso sí que lo recuerdo aquí sí que lo puedo ver perdonad podemos filtrar por todos CSS o Javascript solo y cuando seleccionamos uno de ellos nos lleva al source y podemos ver el código que no se está utilizando esto hay que tener en cuenta una cosa si si tenemos un un elemento en el DOM que al hacer un hover se le añade ese CSS de repente pasa a ser necesario o sea que cuidado con crear un critical CSS extrayéndolo desde aquí pero sí que puede ser para la primera carga este aquí se lo seleccionamos nos lleva aquí lo mismo con Javascript aquí por ejemplo hay algo interesante aquí hay un AdEventListener y vemos que hay dos que no se están utilizando vale tiene sentido los dos son de click entonces si son de click si no han hecho si yo no he hecho el click evidentemente no se están utilizando si en el momento que hago el click a ver aquí estamos a un 43,8% no utilizado y aquí ya estamos a un 46,5% no utilizado o sea que se está utilizando y eso es porque está grabando tenedlo en cuenta o sea que no no es que paséis el coverage y de repente podáis eliminar un montón de código aquí en Network Conditions pasa igual o sea están las que tenemos Disgable Caché el Thronly que ya hemos visto se pueden deshabilitar también Gzip o Broly como compresores no tiene mucho sentido pero a veces para alguna prueba podemos bloquear Request tenemos alguna hipótesis de que hay algún recurso que nos está haciendo daño podemos bloquearlo directamente o podemos ir al Developer Tools perdón al Network la pestaña Network y este Analytics lo quiero lo quiero bloquear le doy presiono el botón derecho Block Request URL y fijaros abajo de momento me pone cero bloque porque no hay ninguna bloqueada y en el momento que ah eso sí en la pestaña os aparece ya el el signo el signo de 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 admiración con con tema de peligro o atención más bien porque estamos alterando el el flujo normal aquí podemos ver que ya lo ha bloqueado nos marca que es uno podemos filtrar directamente con este otro tipo de este otro selector que ya lo tenemos por defecto o sea a nivel de filtro tenemos un montón y si ahora buscase settings que perdón que antes he ido muy rápido no lo he comentado este yo quiero bloquear este settings lo selecciono veo quién lo están inicializando este lo están inicializando este entonces a la que bloqueo este vuelvo a buscar settings y el settings evidentemente no está como recurso performance monitor aquí nos está dando información de tamaño del del heap del javascript número de nodos del DOM va variando y la verdad es que no lo uso mucho sí que cuando hay un número de elementos del DOM muy grande sí que lo he utilizado alguna vez pero por lo más general no es una cosa que suele afectar mucho pestaña de rendering me quedan pocos minutos podemos ver el el frame rate nos pone un overlay arriba a la izquierda y podemos ver que está pues casi a los 60 podemos ver el de core web vitals y nos da información de las core web vitals tenemos el large content full pain lo que tenía en la network lo está cogiendo lo está simplemente mostrando a veces nos puede ir bien ojo cuidado al segundo first input delay eso es el tiempo de respuesta en cuanto yo he hecho un clic me pone 4 segundos porque yo he tardado 4 segundos en que se ha cargado he mirado y he hecho un clic ese no es el tiempo real el FID es una métrica que se calcula a nivel de datos de campo datos de usuario reales y luego al final de esta misma hay muchas cosas de CSS de media queries tenemos disable a bif y disable web p esta es la web del evento tenemos que están utilizando a bif en la imagen del hero perfecto es un formato que comprime muchísimo si lo desactivo pasa a ser jpg porque es la alternativa que hay en el código pero sigo teniendo web p si desactivo a bif y web p entonces ya me entrega todo como jpg para que quien no lo sepa jpg tiene un montón de años luego salió web p y luego salió a bif a bif comprime más que web p y web p comprime más que jpg por eso está ese orden y esto lo que está haciendo es ahorrarnos con a bif y web p eran 99k y eso es todas las imágenes perdonad no solo una sino que ahí solo veíamos la primera pero pasamos de 99 a 162 en este caso he hecho al revés he degradado la performance para comprobar que estaba bien para que veáis cómo funciona en la pestaña de source hay una cosa muy interesante que son los snippets podemos añadir snippets y nos puede funcionar para yo coloco este snippet y puedo ver los javascripts que están cargando y validar si se están cargando de forma asíncrona o diferida ya tengo aquí vale está green pues todo correcto puedo ver los recursos que se están precargando ejecuto ese script ese snippet y puedo ver que no se está precargando nada sí que hay preconex preconexiones a los dominios porque se sabe el de Google Analytics y el del fonts cuando vamos a utilizar las fuentes de Google ya nos dan el snippet para hacer un copy page y ya está haciendo el preconex este caso es de la web de webdev donde sí que estamos hay un preload de las imágenes y aquí perdón de las fuentes y aquí podemos ver que justamente esta es la que nos había dicho el regular perdón el material la de material el material icon se están precargando material icon y luego resulta que no los están utilizando o sea que los podríamos eliminar vale para acceder a otra cosa que os quiero comentar es los overwrites que podemos acceder aquí tanto los snippet como los overwrites o si abrimos más el panel pues los tenemos directamente aquí así vamos a ver si me da tiempo lo tengo ya preparado justamente por si había problemas de de conexión en source cuando vamos a los overwrites hago esto más grande para que lo veáis yo ahora lo tengo activado si lo desactivo me va a pedir una carpeta en mi local de donde quiero guardar los cambios que haga y eso lo que me va a permitir es cambiar html css o javascript guardarlo y cuando recargue la página no es como la parte de css que tocas cuatro cosas y cuando recargas de repente pierdes todo aquí queda guardado ¿qué estamos perdiendo aquí? pues evidentemente el time to first byte del html porque está cogiendo el nuestro cojo el nuestro pero bueno no estoy analizando el time to first byte pues entonces me sirve ¿qué he podido hacer aquí? no tengo el histórico cuando le dejáis la carpeta os pedirá permisos para para hacerlo para que pueda grabar y en este caso lo que sí que he hecho tenía aquí ya un code os voy a mostrar los cambios de en esta imagen de aquí perdón en esta página de aquí que esto es el blog está hecho en wordpress evidentemente es una es una mina de issues de performance así que ojo no porque sea wordpress sino porque está muy mal gestionado no 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 quiero ponerme en contra de ninguna tecnología ni comunidad si vamos a esto lo que tiene que hacer zoom lo cuesta un poco encontrar donde están las cosas una cosa interesante es que guarda los históricos ¿vale? aquí lo primero que he hecho es mirar por poner centrarme en una métrica miro el last con cero full pane y veo que ha tardado tres segundos tres segundos en cargar esa imagen me he ido al siguiente que es vale voy a ponerle una propiedad un atributo que es first priority height a la imagen entonces el navegador dice esta imagen es importante le doy prioridad y en el momento que le da prioridad vamos a coger el last con cero full pane 1.9 con solo poner un atributo en esta imagen de aquí después vamos aquí en este caso he hecho aquí así en este caso porque si vamos a mirar a ver si soy capaz de que esto lo podáis ver esto para arriba si vuelvo al primero bueno no aquí me va a servir bueno seguro que ya sabéis que en temas de performance rojo siempre es mal pues aquí tenemos este este evaluar ya script está ejecutado está evaluando un octa octa sign in porque bueno si estamos utilizamos octa como si vamos al blog entonces ya lo podremos editar bueno quizás yo lo haría de forma diferente lo diría cargarlo de forma síncrona ahí está depende de la cómo es la user experience me refiero a que haya una interacción previa para luego cargarlo lo que yo podría pensar vale pues lo pongo en defer voy al developer tools ahora ahora que ya sé cómo se hace me voy a la parte de source le pongo un defer y vuelvo a lanzar para ver y validar o invalidar la hipótesis para luego poder implementarlo que es para la que nos está sirviendo las developer tools fui a mirar eso y que me encuentro que el el archivo en concreto justo debajo tiene un script justo debajo tiene un script que lo está ejecutando entonces en este caso en concreto no puedo hacer un defer del recurso este de aquí arriba porque evidentemente este ya no lo no lo no lo no lo encontraría pero sí que he hecho es hacer un defer que no existe como tal en javascript le podemos poner un defer como atributo y lo hace de forma diferida en css podemos hacer lo que veis en pantalla que es esto de aquí es no le pongo real o sea entonces el navegador no sabe que es y le pongo que onload este documento pasa a ser style ¿por qué? porque o sea si tiene que haber una modal de octa saldrá cuando me vaya a logar no hace falta no la necesito en el momento de carga entonces este tipo de cosas son las que son fixes de performance que podemos probar de forma local con las developer tools con el source si vemos ¿qué otras cosas podría hacer? si vuelvo al source que no estoy viendo aquí otras cosas que podría hacer pues precargar la tipografía que he visto que está que he hecho pues la he precargado he precargado y en el último caso este es el escenario aquí por ejemplo antes no lo hemos visto aquí antes justo después del html y antes de los css se está precargando la tipografía entonces ahí ya hemos ganado también hemos rascado algunos segundos ¿qué más? volviendo al source sobre los cerro aquí esto cancel los snippets estos luego luego hay un slide de recursos donde podéis hacer un copy paste y los podéis utilizar este me está diciendo cuál es el last contentful pane de la página pero el last contentful pane me gustaría tenía este ejemplo preparado para que vieseis que si voy a console source ahora quiero quiero ejecutar el de el de last contentful pane podemos hacer esto control p perdón control p aquí aquí en el con el foco en las developer tools si hago command p y sin nominación puedo hacer ejecutar snippets y voy a ejecutar directamente este y aquí hay una cosa curiosa fijaros que el last contentful pane es dinámico en el proceso de carga de la página primero ha sido un un html bueno html para primero ha sido un parágrafo y después ha sido un div y aquí están marcados los dos solo que el div está por detrás porque no he aceptado la modal así que esto os permite detectar este tipo de de problemas vale aquí os dejo una slide con con recursos donde es la documentación oficial las developer tools la cuenta de twitter de developer tools me parece genial también el canal de youtube llevan mucho tiempo haciendo tips y el web performance snippets es donde están las esos snippets que podéis utilizar para css ay perdón cls last contentful pane para fuentes precargar saber que fuentes están precargando y no se usan o ver que fuentes no se están precargando y y si que se están utilizando ahí tenemos un punto de mejora y por tiempo preguntas nada mi pregunta es más allá de utilizar el console y el network en que momento del desarrollo de un proyecto recomendarías el el utilizar el performance y demás en el momento de realización de una feature o cuando ya hemos terminado en sí la feature o acabado un MVP básico y entonces ahí mejorar todavía lo que es el renderizado de la aplicación y demás buena pregunta con mi compañera Estela vimos una charla hace no sé cuánto la hicimos online en otro a través de youtube donde hablábamos de él performance performance testing con la idea de o sea para mí lo ideal es vale empezamos con la página empezamos el proyecto instalas el el framework lo que quieras lanzalas developer o sea lanza el lighthouse a ver que te está dando que métricas tenemos eso lo podemos hacer de forma parametrizada y lo podemos hacer en github actions también entonces para mí el ideal sería ese es como si que hago los test antes o después de desarrollar toda la aplicación aquí si yo me pongo en contra todo eso se va a echar encima de mí los test tienen que salir desde el principio pues en la performance es que pasa lo mismo o sea es muchísimo más complicado corregir una cosa que desde el principio tener las bases ahí también estoy luchando mucho con el tema de que haya esa cultura porque en muchas ocasiones es el pues mira no lo sabes porque tienes otro foco hay muchas cosas evidentemente pero es algo tan simple como saber cómo implementarlo para que luego eso no degrade porque un desarrollo perdón una aplicación un producto de per se va a degradar la performance porque cada vez hay más features y hay más equipos desarrollando más sprint hay que sacar feature hay que sacar feature la performance va un poco no solo prevenir sino incluso barrer por detrás oye estas features ya no se están utilizando pues vamos a eliminarla para que el bundle pese menos para que el bundle y luego ir iterando porque corre mucho esto va cambiando continuamente o sea al final sí que es verdad por lo menos yo algunas experiencias que he tenido que como que el performance lo tenemos ahí y lo vamos a utilizar para tenemos una serie de errores en el renderizado no sabemos por qué vamos a ver en el performance y a lo mejor hay gente que dice yo no sé ni lo que es básicamente y se pierde sí, sí, sí correcto también tenemos charlas aquí hoy y mañana sobre accesibilidad cuando se está mirando la accesibilidad cuando llega al final hostia pues al igual si tenemos en cuenta la accesibilidad desde el principio luego tenemos mucho menos trabajo y es mucho más fácil implementarlo genial pues resuelto muchas gracias a ti por la pregunta hola hola ¿cuáles suelen ser los errores más típicos más fáciles de corregir que aportan más valor? las imágenes vuelvo vuelvo aquí voy a irme a network cierro esta parte filtro por imágenes recargo estamos con la wifi del evento va lento genial una demo súper perfecta ordeno por tamaño y tengo aquí esta imagen si hago un previo esta imagen se está cargando 441k y si empiezas a mirar por aquí miras ¿y esta imagen dónde está? espera que te muestro dónde está salgo de aquí está aquí está en vista desktop con un hover en el menú y se está cargando en mobile ahí hay tiene tiene un display non pero un display non no está evitando que se descargue esta propia imagen también es enorme se están utilizando imágenes jpg o sea aparte de que es un tema que me gusta muchísimo el tema de las imágenes es que lo primero es que pecan todas de lo mismo ¿qué pasa? que son cuando suele ser contenido que es otro departamento que lo está implementando directamente o ahí hay un flujo que se optimice de forma automática que hay maneras de hacerlo pero por lo más general es las imágenes CSS CSS muy grandes cosas que se puede vandalizar se puede vandalizar y se puede encargar por media queries y cargar el CSS que necesite según la media query si ya el desarrollo inicial es mobile first y nuestras media queries son min width pues los podemos explitear y se cargan perdón si lo hacemos con media query la petición en el navegador la hace pero no la y la descarga pero no lo interpreta hasta que tiene la media query correspondiente eso y luego depende que proyectos ya no tanto es verdad que cuando porque utilizas un frame como Nux Nux ya está todo muy vandalizado y los javascript son chunks muy pequeñitos y en javascript hay cierta conciencia y ya no pasa tanto pero la precarga de fuentes la precarga de la imagen que afecta al DOM por ejemplo hay algo tan básico como las cookies el cookie banner para aceptar los consens estoy viendo que por defecto se está cargando el banner se carga y luego se mira si la cookie está o no pues hagámoslo al revés mira si está la cookie o no si no está la cookie pues carga el banner y estamos cargando y estamos enchufando una de datos que no son necesarios porque por norma general si tenemos si nuestro producto es más de visita recurrente habrán aceptado los banners los consens de las cookies entonces ese es otro y hay una cosa muy importante que es el orden de precarga de las cosas con esos tips ya hay para mejorar bastante la performance gracias a ti y otra cosa más lo que comentaste de las GitHub Actions eso te corre un análisis y ¿qué clase de informe te da? ¿cómo funciona? ¿te envía un PDF con los resultados? ¿o cómo funciona? te mete un comment en la de Lighthouse en el propio PR vale ok si entras a si buscas en GitHub Actions es de treo.sh la empresa que lo creó pero no recuerdo el nombre si es GitHub Actions Lighthouse no lo recuerdo pero buscando en la GitHub Actions Lighthouse o Performance te saldrá seguro gracias a ti ¡Gracias!